Hola, hola. El día de hoy vamos a programar este termostato, la STC-1000. La vamos a programar para una incubadora. Entonces, en este momento vamos a proceder a conectarla, ya que le hemos sacado su tapita para poder conectar los cables. Entonces, le hemos sacado la tapita que viene con unos ganchitos. Prácticamente se aprieta el ganchito y se retira la tapita para poder conectarla. En este momento vamos a energizarla. Ya, como vemos, se está detectando la temperatura ambiente en la pantalla, ya. Entonces, yo ya le he conectado el foco y todavía no lo prende porque no está programada en este momento como para una incubadora. Para una incubadora la vamos a programar a 37 grados y le vamos a dejar una temperatura de espera, que es la temperatura de histérisis de 2 grados, ya. Entonces, en este caso la vamos a usar la S, ya, para entrar a la configuración, ya que S significa Z, ya. Entonces, una vez que vamos a entrar nosotros a Z, tenemos F1, que sería la temperatura a nuestra elección para controlar. Y esto tiene un rango de medición desde menos 50 a 99.9, casi a 100 grados, ya. Entonces, yo puedo controlar, en este rango yo puedo controlar las temperaturas. Aquí puedo controlar en este rango en frío, congeladores, y si nos vamos de cero hacia arriba, sería, en nuestro caso, la incubadora casera. Es el F1. El F2 es la temperatura de histérisis o de espera. Ya es eso. El F2 viene casi, o se calibra en casi la mayoría de termostatos. El F3, el F3 es la espera. Es de 1 a 10 minutos. Es como una espera que le da a la sonda. A esta sonda. Y F4 lo dejamos ahí nomás. Viene, por defecto, viene en cero grados. Su valor de calibración es de menos 10 a 10. Entonces, nosotros lo vamos a dejar ahí como, porque por defecto ya viene en cero grados. En este caso, vamos a proceder a la configuración para una incubadora casera de nuestro termostato, el que estamos aquí presente. En este caso, yo voy a apretar S o Z por unos segundos, y ahí me aparece F1. Otra vez aprieto, S. Ahí está, me aparece 1. Ahí está F4, F3. Ahí, lo que yo les hablaba. F1, F2. F2. Ahí está ya. Esos son los... Entonces, esos son los ítems a configurar. F1, F2, F3 y F4. Entonces, hemos dicho que F1 es para configurar la temperatura de nuestra elección. Entonces, nos vamos a F1. Apeto unos segundos. Tengo F1 y lo mantengo apretado. Lo mantengo apretado para subir o bajar la temperatura. En este caso, yo voy a subir. Otra vez voy a hacer. Otra voz voy a ingresar. Entonces, al Z, unos segundos. Ahí tengo F1. Otra vez y lo mantengo apretado. Y subo. Voy a subir a 37 grados. Entonces, lo mantengo apretado Z. Y, manteniéndolo apretado, calibro con los otros botones de arriba y abajo la temperatura. Pero, en este caso, voy a calibrar a 37 grados para mi incubadora de pollitos. Listo. Lo dejo en 37 grados. Como vieron, se ha encendido ya el foco. O sea, el calefactor en este caso sería. Ahora, si yo pongo la sonda en el foco. Tengo preparado agua también acá para enfriar la sonda. Y, si yo pongo la sonda. Como vemos. Va subiendo la temperatura rápidamente. Y, se supone que si llega a 37 grados. El dispositivo tiene que apagar el foco o calefactor. ¿Ya? Ahí estamos en 29. 30. Ya vamos llegando a 37. 36. Ya lo apagó. Entonces, ahora si yo lo enfrio. Y, ¿ves? Cuando baja ya mucho la temperatura. Pues, lógicamente, se vuelve a encender. Ahora yo vuelvo a calentar. Y así, así prácticamente va a funcionar. Entonces, yo... 27. Ya. Hemos dicho que... A ver, mire. Si yo lo pongo y otra vez va a subir. Ahora va a subir. 29. 30. Se lo apaga. Hemos dicho que la temperatura... La F2 es para calibrar la temperatura de histéresis o de espera. Ya. Entonces, nosotros lo vamos a... Acá por defecto viene creo que 3 grados. Lo vamos a poner 2. En este caso, de 37 grados, tendría que bajar a 35 y encenderse. Ya. En este caso ha bajado a 34 y se ha encendido como podemos ver. Entonces, en F2 yo voy a poner la temperatura de histéresis. En 2 grados. Entonces, me voy a ir a F2 y otra vez voy a ir con lo mismo. Apreto. F1. Perdón, perdón. Hay que tener paciencia para esto. F1. Me voy a F2. F2. Ahí está la temperatura de histéresis. Entonces, yo la voy a bajar. Perdón, F. Voy a ir otra vez. A F1. F4. F2. F3. Y la voy a bajar. A 2 grados. Ahí la voy a dejar. Ya. ¿Eso qué quiere decir? De que cuando el foco... Lo cierto, llega... O sea... El dispositivo llega a detectar 37 grados. Se apaga el foco. Y quiere decir... La temperatura histéresis quiere decir que de 37... O sea... Va a bajar hasta 35 y no va a dejar que baje más. Otra vez va a encender el foco. Eso va a ser así. Se llega a 37... Apaga el foco. Y cuando cae la temperatura hasta 35... Otra vez lo prende. Y así va a funcionar. Vamos a comprobarlo. Entonces, otra vez voy a acercar. Ahí va subiendo. Va subiendo la temperatura. Va subiendo. Va subiendo. 37 se apaga. Entonces, ahora quiere decir que... Apenas baja a 35... Y otra vez tiene que aprender. 35... Y otra vez lo aprende. Así va a funcionar. Ahora lo que yo voy a configurar es la temperatura... O sea... La fase de espera en F3. F3. Ya. Entonces, yo me voy... Con esto mismo me voy a... A set. Por unos segundos. Y me voy a F3. F3. Y está en 3... En 3 minutos prácticamente. Entonces... Esa es la temperatura de... Es como una... Es como un tiempo que le da... A las ondas. Entonces, yo le voy a poner... Ustedes pueden ponerle en medio minuto. Y yo le voy a poner también en... Medio minuto. O un minuto. Ya. Entonces... Me voy a la configuración. F1. F4. F2. F3. Ahí está. 3 minutos. Entonces, yo lo voy a bajar. A 2. Le voy a poner... A un minuto. No. No me da para medio minuto. Entonces, lo dejo en un minuto. Ahí lo dejo. Y F4. Vamos a ver. F4. Viene seguramente 0.0 grados. Vamos a ver. Por defecto viene. Y lo dejamos ahí nomás. Nos vamos a ir a... A F4. Ahí está. Es 0 grados. Lo dejamos ahí. Y ya con esto prácticamente estamos terminando nuestro video. Y hemos logrado configurar nuestro termostato para una incubadora. Y por último, para nuestra incubadora también, que es lo que necesitamos saber, es la humedad. Porque es importante también la humedad. Entonces, dentro de nuestra incubadora casera podemos colocar dos vasos de agua. Así, y de tal manera nosotros, una vez que destapamos la incubadora, con este pequeño dispositivo que... En donde nos da la humedad ahorita en el ambiente que es 79%, pues es ideal para una incubadora ahorita. Entonces, ya que las incubadoras necesitan entre un 60% a 70% de humedad. Esa es la humedad que necesita. Entonces, con este dispositivo yo puedo, una vez que destapo la incubadora, lo echo por unos minutos. Y cuando yo saco y ahí puedo ver el porcentaje de humedad que hay en mi incubadora. Estos pequeños dispositivos, pues, están a un precio cómodo en el mercado, podemos conseguirlo fácilmente. Y si ahorita nosotros vemos la temperatura que está detectando en el ambiente, es como ustedes pueden ver, es casi similar a lo que detecta nuestro termostato. Acá, 27, no, perdón, 22.7, 22.5. Prácticamente las diferencias son decimales. Suscríbanse a mi canal, ya que en cualquier momento estaremos subiendo más videitos en lo que respecta a electrónica.